Bueno, pues saludos a las amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Qué bueno conectar con ustedes en esta noche. Se supone que ya todo el mundo esté en casa. Y esta es una transmisión que se hace en vivo, live, de manera que pueden compartir comentarios, opiniones, preguntas. Es una conversación que va a estar enfocada en ti. Va a estar enfocada en el paciente, cualquiera, dentro de estas circunstancias de la pandemia. Porque el paciente es primero. Y ese es el hashtag de una campaña que ha lanzado una alianza de distintas organizaciones. Yo soy Grenda Rivera, pero quiero que las demás damas que están, y profesionales que están aquí en la conversación, se presenten ellas mismas. Quizás voy a comenzar con María Cristi. Sí, cómo no. Gracias, Grenda, por compartir este ratito con nosotros. Mi nombre es María Cristi. Yo soy la vicepresidenta de Servicio a Pacientes y Control del Cáncer de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico. Muy bien. Y seguimos con Ángela. Sí, gracias por la oportunidad. Ángela Díaz, directora ejecutiva del Consejo Renal de Puerto Rico. Muy importante. ¿Y Lilian? Pues Lilian, por acá saludos a todos los que nos ven. Mi nombre es Lilian Rodríguez. Soy la principal oficial y fundadora de Voces, la coalición de inmunización y promoción de la salud de Puerto Rico. ¿Cómo surge esta alianza entre estas organizaciones? Pues mira, realmente Voces es una coalición que reúne más de 100 organizaciones. Y cuando identificamos una necesidad específica, pues activamos, ¿verdad? Diferentes componentes. De hecho, ahorita fuera de cámara estábamos hablando precisamente de la fuerza que representa al que estemos unidos. Y entonces, ante mi inquietud de que esta población tiene que estar vacunada y ante la crisis que representa un mundo sin vacunas, precisamente es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Todo lo que representa cuando no tenemos una vacuna para proteger a la población y tener que llegar a las prácticas que estamos teniendo que tener hoy en día de distanciamiento social, de utilización de equipos protectores, etcétera, etcétera. Pues entonces empecé a activar y a conversar con mis colegas, porque son mis colegas de la Asociación Americana del Cáncer, del Consejo Renal, de la Asociación Puerto Riqueña de Diabetes, de la Asociación Puerto Riqueña del Pulmón y de ARP. Y nos dimos cuenta que básicamente todas las organizaciones estábamos en la misma situación, con la misma preocupación y decidimos unirnos una vez más en esta alianza para que la voz del paciente se escuche. Porque veíamos que toda la discusión que se está dando allá afuera es cómo protegemos al profesional de la salud, que lo tenemos que proteger. Cómo movilizamos a las personas, cómo hacemos una cuarentena. Pero entonces dentro de esa cuarentena en ningún momento se ha discutido cómo vamos a proteger más de un millón de pacientes que dependen de su tratamiento, de su condición, para poder tener una calidad de vida y que no se vea sacrificada. Y esa es la misión de esta alianza. Hacer sentir la voz del paciente en cualquier foro donde se esté discutiendo hacia dónde nos vamos a mover. Muy bien. Aquí me interesa entonces escuchar también la postura de María Cristi y de Ángela. Porque supongo que ante esta oportunidad de hacer esta alianza y de tener como un foro para canalizar esa voz del paciente, ¿qué había en su mente en términos de, por ejemplo, los pacientes renales y los pacientes de cáncer? Quisiera comenzar con María Cristi. En términos de las preocupaciones de la población a la que ustedes sirven, ¿cuáles son esas inquietudes que necesitaban ventilar y canalizar? Pues mira, por un momento dado, nuestra preocupación inicial fue que los pacientes no tuviesen que retrasar o interrumpir sus tratamientos. Nos dimos a la tarea de comunicarnos con todos los proveedores, oncólogos, etcétera. Y pues en este caso no es como María. O sea, los proveedores están allá afuera. Están trabajando a ciertos horarios ajustados, ¿verdad? No a los mismos horarios y con ciertas medidas de seguridad que hace un poco diferente el acceso, ¿verdad? Se limita un poco el acceso. Hasta la semana pasada tuvimos la problemática de que estaban paralizadas todas las cirugias y los procedimientos electivos. Eso es una preocupación bien grande. Ya comenzaron a fluir lentamente, pero ya están comenzando. Así que en ese sentido, pues vamos poco a poco normalizando ese sector. La otra parte que nos preocupa mucho y todavía nos preocupa es el miedo. El miedo y la ansiedad de los pacientes en ir a su médico, comunicarse con sus médicos, ir presencialmente a recibir sus tratamientos. Así que también hemos estado trabajando fuertemente con los pacientes para llevarles el mensaje de que no tengan miedo. Hemos tenido historias que nos han llegado de pacientes que han firmado un documento porque no quieren seguir, por ejemplo, su tratamiento de radioterapia y prefieren esperar cuando en realidad pues sabemos que este proceso va a tardar mucho tiempo en normalizarse. O sea que nuestro mensaje a nuestros pacientes y nuestra educación a ellos ha sido todo el tiempo que se mantengan comunicados con su médico y que no en ningún momento descontinúen su tratamiento. Nos preocupa mucho también lo de la telemedicina porque sabemos que hay muchos, muy poco por ciento de los pacientes en realidad ha logrado entender el uso de la telemedicina. Así que eso es otro sector que estamos tratando de atender y de educar. Y la prevención, la prevención nos preocupa grandemente. ¿Qué va a pasar con los pacientes que en este tipo de situación donde estamos viviendo y lo vimos en María, dejan de hacerse sus pruebas de cernimiento, sus mamografías, sus colonoscopías, todo eso pasa a un segundo plano. Y pues esa parte de prevención y de detección temprana nos preocupa grandemente también. Excelente, gracias María Cristi. Ya estoy viendo preguntas que están haciendo las personas a través del live y las voy a atender en breve. Igual estoy aquí tratando de tomar notas sobre cosas en las que yo creo que en unos minutos debemos profundizar. Pero antes quisiera también escuchar a Ángela Díaz del Consejo Ostenal. En términos concretos, ¿verdad? Que como una portavoz de los pacientes renales a través de esta alianza, ¿cuáles son esas inquietudes que tú consideras que son bien importantes canalizar y ventilar? Bueno, nosotros compartimos muchas de las inquietudes que ya María Cristi habló, ¿verdad? No están muy lejos y yo creo que ese es uno de los puntos positivos de esta alianza, que las necesidades son similares porque estamos atendiendo poblaciones con la misma necesidad que son acceso a servicios de salud como tal. Pero en términos generales, una de nuestras grandes preocupaciones, no de ahora, sino de siempre, cada vez que viene una emergencia y que han sido continuas desde el 2017, es que la población de pacientes con enfermedades crónicas no está dentro de la definición de poblaciones vulnerables. Cuando hablamos de poblaciones vulnerables, escuchamos siempre las personas, las mujeres embarazadas, escuchamos los niños, escuchamos también los mayores de 65 años, pero concretamente que te digan personas con enfermedades crónicas dentro de ese grupo vulnerable, pues no ahora en esta emergencia, ciertamente han ocupado un lugar diferente porque desde el principio se estableció que este grupo de personas con enfermedades crónicas corrían el riesgo de enfermar gravemente si contraían COVID-19, ¿verdad? Y por eso es que en este momento, pues tal vez se le ha prestado una atención especial a los que son pacientes con enfermedades crónicas. Pero incluso en algunas ocasiones conversábamos que no nos veíamos reflejados en los colectivos de organizaciones sin fines de lucro porque nosotros atendemos una población con unas necesidades particulares. En el caso renal, nuestra población se divide en tres. Los que están en estadios tempranos, los que están recibiendo ya en fallos renal, recibiendo diálisis y los que están trasplantados como tal. Y en cada uno el riesgo es diferente y en cada uno las necesidades varían. Así que por eso es que se hace tan complejo y a la misma vez tan necesario el hablar de que los planes de respuesta a cualquier emergencia que ocurra en el país se hable de planes que integran y responden a esta población en particular. Ok, quiero entrar rápido porque hay unos comentarios y preguntas que me parecen que son bien importantes atenderlas. Y haciendo la salvedad, Ángela, que cuando hablamos de paciente renal en muchas instancias estamos hablando de un paciente diabético. También. Así que el consejo siempre está pendiente. Estamos hablando de ya cuando el paciente llega a diálisis o a un fallo renal como tal, ya tiene otras comorbilidades. O sea que estamos viendo que el paciente renal puede tener dos, tres, hasta cinco condiciones de salud diferentes. Aquí tengo un comentario, de momento no veo a la persona que lo escribió, pero sí recuerdo, se presentó una pregunta, una pregunta. Si es posible que el coronavirus o el COVID-19 específicamente, que es un tipo de coronavirus, entre a través de las heridas de úlceras que crea en ocasiones la diabetes. Bueno, vamos a aclarar que ninguna de nosotros tres somos clínicas, pero la literatura señala que por cualquier área que haya mucosidad o haya acceso a tejidos, debería haber una posibilidad de un contagio. Por eso es que para nosotros que los pacientes diabéticos, los pacientes de cáncer, los pacientes con enfermedades respiratorias o renales, o las personas de 60 años o más, o cualquier persona que tenga una enfermedad crónica, tiene que tener unas consideraciones a la hora de salir de su casa, a la hora de hacer su cita médica, o de recibir cualquier tratamiento específico donde se asegure que el ambiente donde él va a estar expuesto, no haya un contagio o pruebo de COVID-19. Para sí asegurar que no se ve exactamente el caso que acabas de presentar, que haya una contaminación de un paciente a través de una úlcera o de una cánula o de algún device que el paciente tenga que se pueda ver como un punto de infección. Es importante aclarar, ¿verdad? Que la piel es una de esas barreras que tiene nuestro cuerpo contra cualquier bacteria, contra cualquier virus o patógeno que pueda representar un riesgo para la salud, ¿verdad? Y cuando ya hay una herida, pues eso indudablemente se pone en un mayor riesgo de contagio y de infecciones que realmente pueden complicar el panorama de salud. Están hablando ahora mismo que hasta por los todos, por eso es que tienen que usar protección las personas que trabajan con pacientes directamente, o sea que la posibilidad está que por cualquier área expuesta. Claro, pero esto no debería frenar a una persona que entienda que necesita tal vez acudir a un hospital o a una sala de urgencia, dejar de hacerlo. Es cuestión de proteger, proteger el área. El mensaje a los pacientes nuestros es que, pues obviamente, igual que todo el mundo, quédate en casa, igual que han dicho, pero el paciente que necesite que tenga una emergencia, que tenga que ir a una sala de emergencia, que tenga la seguridad de que sus hospitales están tomando las medidas, sus médicos, los oncólogos, en el caso de Ángela, los centros renales y de diálisis, o sea, todos están tomando las medidas necesarias para asegurarse de que van a estar lo más protegidos posible. Aquí, María Cristi, tengo dos comentarios relacionados a pacientes de cáncer. Uno, Alana Rodríguez, dice, los pacientes de cáncer se las están viendo negras porque unos días les dicen que no vayan a los hospitales porque tienen su sistema comprometido. Y por otro lado, pues no hay prácticamente oncólogos o los riesgos de contagiarse, plantea el riesgo de contagiarse en los centros de quimioterapia. Por otro lado, tenemos a Betsy López que plantea qué pasa cuando necesitas un medicamento y tu plan lo rechaza y lo que el oncólogo u otro médico, en lo que el oncólogo u otro médico, pues lo justifica, nos quedamos sin el medicamento porque el costo es muy alto. Pero pensando en primero lo de, el planteamiento de Alana Rodríguez, me parece que es algo que enfrenta a muchas personas. Por un lado nos dicen, trata de no ir al hospital o a la sala de emergencia, pero entonces hay quizás pocos oncólogos o clínicas que estén operando. Bueno, yo te tengo que decir que los oncólogos, las clínicas de infusión, los centros de radioterapia están todos operando. Solamente hubo un centro en Bayamón que cerró 14 días y ya abrió otra vez. O sea que no es cierto que no estén operando. Están operando, pero están operando a unos horarios más reducidos y obviamente sabemos que nuestra nueva realidad es que los médicos que antes veían 30 pacientes en una mañana, eso se va a reducir. O sea que sí vamos a ver un poco de dificultad en accesar a los médicos por la limitación que van a tener de pacientes. Se están haciendo muchísimos distintos arreglos. Que el paciente espere en el auto, en lo que le toca el turno, lo llaman. O sea, hay un montón de arreglos que se están haciendo. El mensaje nuestro es que llamen por teléfono a su médico. Primero, siempre comuníquense con su médico por teléfono, con su centro, y ellos le van a indicar, dependiendo de la condición o la razón que esté llamando el paciente, si van a verlo personalmente, bajo qué arreglos o si lo pueden atender por teléfono. Ellos están tratando de lo que pueden resolver por teléfono, resolverlo por teléfono. Pero esa es una decisión que va a tomar su proveedor de servicio. O sea, que comuníquense. Y ellos le van a estar diciendo, si tienen que ir a una sala de emergencia, se lo van a decir también. Y que tengan la certeza, la confianza de que sus salas de emergencia están tomando las medidas necesarias para ese tipo de pacientes. Muy bien. La otra pregunta, en realidad, pues, es más o menos lo que pasa en todo momento, no necesariamente bajo la situación del COVID. Y eso es una realidad diaria que nosotros atendemos a través del centro de llamadas de pacientes y yo les recomiendo que se pudiesen comunicar con nuestro centro de servicio. Nosotros tenemos unas navegadoras que a veces tratan de ayudar con los procesos estos de complicaciones, de aprobaciones de medicamentos. Y también existe la oficina del procurador de pacientes y ya es un momento que van a necesitar un poco más de ayuda. Pero nosotros podemos navegar el sistema y ayudarlos con eso. Muy bien. Tengo una pregunta para Ángela y luego para Lilian de Silla Orador. Pero, Ángela, ¿los centros de diálisis están todos funcionando? Sí, los centros de diálisis están todos funcionando. Donde tal vez pudieran experimentar un poco de retraso en servicio o no haber disponible es en los nefrólogos, en su práctica privada o en sus oficinas privadas. Pero los centros de diálisis todos están operando. Cuando tuvimos un poquito de interrupción en uno de los centros nada más, cuando hubo un sábado uno de los sismos en el área sur, obviamente que ya entonces se experimentó una interrupción por un día. Pero ya el otro día continuaron. Pero esto es, hay pacientes que pueden tener su diálisis en el hogar. Sí, sí. De hecho, hay pacientes que están prefiriendo eso en este momento para no tener que salir de la casa. Lo que sucede es que eso no es tan sencillo porque el paciente para dializarse en el hogar tiene que estar preparado para eso. Se requiere una educación, una preparación y unos criterios y unas evaluaciones particulares que ahora mismo no se están haciendo porque requieren visita al hogar, ¿no? Así que sí, el número de pacientes que se dializan en el hogar casi siempre está entre 3 y 5% anualmente. Quiere decir que están cerca de 300, 400, 500 como muchos pacientes que se dializan en el hogar. Ok. Lilian, aquí escribe, sí, ya orador, como madre de niños pequeños no me atrevo ahora llevarlos a vacunar, no sea que el remedio sea peor que la enfermedad, si total ahora no hay escuela y a lo mejor el semestre que viene tampoco. ¿Qué debe hacer? Pues fíjate, Grenda, qué excelente pregunta la de esa mamá porque precisamente la vacunación a consecuencia del COVID-19 a nivel de toda la nación americana ha bajado un 67% y es porque se ha enviado un mensaje tal vez un poco equivocado. Primero, que cuando hemos hablado del lockdown, ¿verdad? Pues hemos hablado que las farmacias están abiertas, que los supermercados están abiertos y que los hospitales están abiertos. En muchas ocasiones no, bueno, yo diría que en ninguna de las ocasiones se han mencionado todos estos centros de tratamiento y por eso parte también la Alianza se ha unido para llevarle el mensaje a los pacientes de que los centros de servicio, incluyendo el de vacunación, ha estado disponible en todo momento, no ha cerrado. Tal vez pueden haberse visto, de hecho, han hecho tantos y tantos ajustes en términos de las áreas de espera, las han puesto con distanciamiento social, están recibiendo al paciente por cita. Así que en términos de los centros, estamos teniendo todos los cuidados para que ese paciente pueda llegar con tranquilidad y no contagiarse. Y contestándole directamente a la pregunta a mamá, pues creo que la preocupación de ella es la preocupación de muchas madres. Sin embargo, las recomendaciones de las altas organizaciones internacionales y locales recomiendan que no interrumpamos la vacunación de nuestros niños porque mira lo que está pasando en Estados Unidos. Además de COVID-19, tenemos la influenza. Además de la influenza, ya empezamos a ver brotes de sarampión. Además de brotes de sarampión, ya estamos empezando a ver brotes de pertussis. Entonces, enfermedades que la gente piensa que están erradicadas y no necesariamente es que están erradicadas, están controladas. Y lo que los controla precisamente es los niveles de vacunación que tenemos en Puerto Rico. Así que yo invito a esa mamá a que mantenga la vacunación de sus niños porque las enfermedades prevenibles por vacunas no se pegan en la escuela. Se pegan cuando empecemos a salir a la comunidad, cuando empiecen a jugar con esos amiguitos, cuando empiecen a ir a los cumpleaños, cuando empiecen a ir a un síndrome de actividades. Lo que pasa es que la estrategia de salud pública que se usa en el mundo entero es que tú estés vacunado para ir a la escuela, pero no es lo único que haces. Tú compartes con tus primitos, tú compartes con tus amiguitos, tú compartes un cumpleaños, tú compartes, de hecho, para cerrar la parte de mi participación en esta pregunta, hace siete meses atrás yo me miraba parada en el mismo centro de un museo en otra parte del mundo y yo me sentía segura. Si tú me preguntas ahora si yo lo haría sin un equipo de protección, no lo haría. ¿Por qué? Porque precisamente lo que estamos viviendo es un mundo sin vacunas. Es el mejor ejemplo que podemos tener. Ok, muy bien. Bueno, y obviamente recordar que, porque a veces la campaña exhortando a vacunarse contra la influenza como que se intensifica cerca de diciembre o a principios de año. Sí, noviembre. Desde septiembre a diciembre como que se concentra ahí quizás hasta enero, porque bueno, con lo de las fiestas navideñas se diluye un poco y nos hemos olvidado un poco de eso. Bueno, pero nos ha ayudado el lockdown, porque el lockdown no solamente nos ha ayudado a contener a COVID-19, si también nos ha ayudado el no tener clases, siendo el niño, ¿verdad?, donde más se infecta y lleva la enfermedad a la casa, pues entonces estamos teniendo el mismo beneficio. Pero ¿qué va a pasar cuando la semana que viene empecemos a hablar de la apertura, mucho más a una etapa, a una tercera etapa, donde vamos a empezar a circular y a salir, y entonces empecemos a contagiarnos nuevamente esos niños que no están vacunados contra la influenza o contra cualquier enfermedad prevenida por vacunar? Claro. Tengo un comentario aquí de Ali Vélez que dice, háganle un llamado, por favor, a los nefrólogos a que avancen a abrir sus oficinas. Se supone que todos los médicos, sobre todo especialistas como estos, estén atendiendo pacientes, ¿correcto? Bueno, sí, ellos están atendiendo pacientes, pero están dentro de los centros de diálisis o hospitalarios, como tal. El área de las oficinas es el que más se ha visto afectado, como tal. Obviamente hubo una gran preocupación, tan pronto surgió lo de COVID-19, porque una de las cosas que se estaba viendo ya en los primeros resultados de China, de Italia, de España, es que pacientes contagiados con COVID que enfermaran gravemente también iban a sufrir, ¿verdad? En un gran número de pacientes fallos renales. Así que ellos hicieron el espacio y se prepararon para la necesidad que pudiera presentarse dentro de los hospitales ante la posibilidad de los fallos renales en estos pacientes de COVID como tal. Así que un poco ahora, el reto que están enfrentando obviamente es todas las certificaciones que tienen que conseguir para la parte de su práctica privada, como tal, ¿verdad? En términos de la reapertura, los planes que tienen que tener de emergencia, y obviamente atender todo lo que está ocurriendo dentro de los centros de diálisis como tal. Muy bien. Mari y Cristi, lo han percibido, me parece, a base de algunos comentarios que he leído y he escuchado, hay como que esta percepción de que quizás el proceso de diagnóstico de cáncer en las personas como que también se ha detenido por estas circunstancias de la estación. No es una percepción, es una realidad, y esa es una de las grandes preocupaciones, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel nacional. Se han hecho unas encuestas, American Cancer Society, a nivel nacional, y definitivamente como el 50% de las personas que participaron han dicho que sí han visto retrasos en su proceso. Por ejemplo, las biopsias estaban detenidas, muchos de esos procedimientos que son como parte del proceso diagnóstico, los estudios radiológicos, ese tipo de cosas, por buena parte de este tiempo, han estado o completamente paralizadas o bien limitadas. O sea que el paciente que ya se estaba tratando, que ya había comenzado un tratamiento, yo te puedo decir que no ha sufrido grandes interrupciones, sobre todo los de radioterapia, que ellos son extremadamente cuidadosos, porque un paciente que de momento tiene que interrumpir su radioterapia, como pasó con María, eso es fatal, porque tienen que volver a recalibrar el tratamiento completo. Y los de quimioterapia y radioterapia que ya estaban en tratamiento, esos no han tenido problemas, pero sí, esos pacientes que estaban en el proceso inicial de diagnóstico han visto, en muchos casos han visto retrasos. Eso es bien preocupante, bien delicado, no solo con el paciente de cáncer, también con el paciente renal. O sea, estos son condiciones en las que el factor tiempo hace la diferencia, hace la diferencia entre la vida y la muerte. Y déjame decirte que inclusive el mismo paciente en muchas ocasiones ha pedido ese retraso. Por eso es tan importante el mensaje. O sea, ha venido del paciente de decidir que prefiere retrasar el comienzo de ese tratamiento por miedo. De hecho, Lenda, viví personalmente la experiencia en estas pasadas dos semanas de algo que también está pasando con los pacientes adultos mayores. Y es que con el miedo, ¿verdad? El miedo nos paraliza. Que están experimentando, que ellos prefieren quedarse en su casa, no importa lo mal que se sienten, por temor a morir solos en el hospital. Y realmente yo creo que tenemos que llevarle un mensaje, ¿verdad?, a la población en general de que los hospitales, como bien dijo ahorita Mari, se están preparando, han preparado un área específica para los pacientes con COVID-19. Han aumentado las muertes en el caso de pacientes en el hogar. Salió un reportaje reciente tan cercano como la semana pasada que ha aumentado casi 40, ¿verdad? De las 40 casos, 43 casos de muertes en el hogar. O sea, que no nos vaya a pasar un poco como la historia de María, donde las muertes de María no eran suficientes y era que no estábamos contabilizando. Yo no estoy diciendo que no las estamos contabilizando, pero están aumentando porque los pacientes, por tener temor y tener miedo, y por eso para nosotros el tema de los pacientes primeros, es que le quisimos dar, ¿verdad?, el tono de que nos centremos en el paciente, en el proceso de toma de decisiones, y sobre todo, ¿verdad?, una preocupación que nosotros como organizaciones tenemos, es el hecho de que nosotros como organizaciones también nos estamos viendo afectados, afectados en la forma de recaudar fondos, en la forma de poder prestar servicios, en la forma de poder aumentar nuestro volumen de servicios para los pacientes, porque hoy hay más gente desempleada, hoy hay más personas que van a necesitar aún más de los servicios que nosotros prestamos, y es una gran preocupación, porque entonces no nos vemos parte de la ecuación de las soluciones. No había pensado en eso. Nosotros, por ejemplo, las actividades de recaudo que nuestras instituciones, de nuestras organizaciones llevan a cabo, por lo menos en el caso de la sociedad, son todas multitudinarias. Nosotros hemos tenido que cancelar todas las actividades, relevo, marcha, gala, etc. O sea que sí se están haciendo unos movimientos para tratar de hacer otro tipo de recaudación en línea, etc. Pero sabemos que no vamos a recaudar el dinero, que necesitamos todas las organizaciones sin fines de lucro que conformamos la alianza para poder dar los servicios que nosotros damos, que son servicios especializados, son servicios únicos, son servicios que el gobierno no puede proveer. No nos estamos viendo incluidos en ningún paquete de asistencia hasta el momento que haya anunciado el gobierno. Es cierto, y eso es bien delicado. Pasa también, Ángela, ¿verdad? Con el consejo renal, porque ustedes ayudan a costear esos tratamientos de diálisis, pero entonces si se detiene el flujo de fondos, pues cómo ayudar a otras personas cuya vida depende de ellos. Mira, esto es un panorama bien, bien complejo, porque, por ejemplo, ahora hay más personas desempleadas. Quiere decir que han perdido beneficio de sus planes médicos. Para atender, por ejemplo, situaciones como las de las enfermedades renales, pues sí existe el plan vital, por ejemplo, pero pudieron enfrentar grandes retos, porque ahora mismo a lo mejor no cualifican por el ingreso que tenían, pero perdieron su trabajo, ¿verdad? Sí, pero ¿qué es lo que van a tomar en cuenta para poderlo admitir al plan y aprobarle? Por ejemplo, nuestros pacientes tienen la cubierta especial, ¿quién atiende en esas oficinas para determinar que tienen la cubierta especial? A la misma vez, vamos a ver un incremento en la necesidad a nivel social, a nivel de las comunidades, con todo lo que está ocurriendo, y por ende, nuestras listas de espera, nuestras listas de necesidades o de poder tener acceso a lo que nosotros podemos ofrecerles y ayudarles, va a ser mayor. Sin embargo, los recursos que nosotros estamos obteniendo son más limitados, porque tenemos que recordar que venimos desde el 2017 enfrentando diferentes emergencias, que los fondos que nosotros pudiéramos obtener destinados para la emergencia prácticamente se han ido. Y a la misma vez, esta es una emergencia a nivel mundial, así que ahora la diáspora no nos puede ayudar como nos ayudó en María o en los sismos. Ahora mismo, las empresas privadas que son principales aliados de nosotros también están viéndose afectadas en la parte económica, mas sin embargo, no estamos viendo que nuestras organizaciones sin fines de lucro se encuentren en ninguno de los paquetes de incentivo económico que se están ofreciendo. Ni siquiera las enfermeras del sector de la salud que nosotros servimos no están, están o los de la empresa privada o los del público, pero y el tercer sector. Así que vamos a ver un incremento de necesidad, un incremento de personas allegando a nuestras entidades, a la misma vez vamos a ver descontrol en las dietas, gente que a lo mejor no tiene acceso a sus medicamentos que por ende van a interrumpir sus tratamientos a lo mejor de diabetes, las insulinas, ¿verdad? Y que las condiciones que tengan puedan ir progresando, alcanzando y complicándose hasta llegar a renal, a otras condiciones más severas donde la inversión obviamente de las entidades y los proveedores y los planes médicos va a tener que ser mayor. La verdad es que ustedes han hecho unos planteamientos bien preocupantes y es que, bueno, estamos todos manejando un escenario, ¿verdad? Único, nuevo para todos y hay tantas cosas que hay que tomar en consideración, pero lo que ustedes traen al foro definitivamente es algo que merece mucha, mucha discusión y no la ha tenido, no la ha habido, no ha habido suficiente. Yo me parece, creo, y quisiera escuchar la opinión de ustedes, en lo que las cosas se van normalizando poco a poco. Es un momento en que todo el mundo tiene que aportar, todo el mundo tiene que hacer su parte. El que pueda hacer una contribución económica, hacerla. Pero también aquellas personas cuya salud esté comprometida, este es un momento de procurar cuidarse al máximo, desde la alimentación hasta su salud mental y emocional para tratar de que el cuerpo no descompense demasiado. Que no se quede en la casa, que busque ayuda, que se comunique con sus médicos si necesitan una asistencia emocional, que la soliciten. O sea, los proveedores están allá afuera, pero los pacientes tienen que, hasta cierto punto, quitarse el miedo y poner ese, ellos tienen que ser primero los que se mueven a buscar esa ayuda. No se pueden quedar paralizados. Eso es lo mismo en María. Muchos pacientes que simplemente tiraron la toalla por el estrés en que vivían. O sea, imagínese un paciente de cáncer. Tú sabes lo difícil que es un proceso de tratamiento. Ahora imagínate un proceso de tratamiento bajo las condiciones que estamos viviendo. Con miedo a salir, quizás no pueden conseguir quien los acompaña porque no pueden entrar dos personas, personas adultas mayores que viven solos, falta de comida, que sabemos que es una realidad que estamos viviendo día a día. O sea, es bien complicado para estos pacientes. Y nosotros estamos hablando de que nosotros cubrimos entre todas las entidades, organizaciones que estamos unidas en esta alianza, estamos hablando de sobre un millón de pacientes. Wow. Entre todos. Entre todos, así con esta alianza. Sí, porque tenemos diabetes, tenemos enfermedades renales, cáncer, enfermedades respiratorias. Y tenemos a IARP que nos está apoyando, que son los adultos mayores de 50 años. O sea, que estamos hablando de una tercera parte de la población. De la población. Así mismo, una tercera parte, sí. Definitivamente. Definitivamente. En términos de, ciertamente estos son unos tiempos complicados, que yo creo que nos han venido a enseñar lo que tiene la palabra solidaridad. ¿Verdad? Y junto a la palabra solidaridad, lo que es compromiso con la salud. Esto es una nueva realidad que nos va a tocar vivir. Yo no creo que esto va a ser por poco tiempo. Esto nos va a tomar un espacio bastante, ¿verdad? De regresar a lo que nosotros veíamos como nuestra realidad. Yo creo que nuestra realidad cambió, punto. Así que, este tiempo tiene que ser de solidaridad y compromiso con la salud. Tanto de los proveedores y en el servicio que ofrecen, como del mismo paciente apoderándose de lo que implica su cuidado. Y ahí es un poco el mensaje que nosotros, como organizaciones, los proveedores, el gobierno, todos debemos ser bien cuidadosos en cómo le decimos las cosas a nuestra gente. ¿Verdad? Y el mensaje, sí, es que si no estás tan complicado como para necesitar ir a una sala de emergencia, pues no vayan, pero cada uno conoce cuáles son sus condiciones de salud y cuáles son los riesgos que tiene. Un paciente de diálisis, si tiene una úlcera y se le está complicando la úlcera, debe ir inmediatamente a una sala de emergencia. Eso puede simplificar, eso puede significar una amputación segura. Si ellos, y eso es lo que está pasando, están descuidando, están yendo a su diálisis, tenemos muy buena asistencia en diálisis ahora mismo, pero están descuidando otros aspectos de su salud por el miedo. Claro. Y lo que sigo viendo en los comentarios en el Facebook Live, en ese sentido, es que hay mucho temor a tener que quedarse en el hospital solo. Lo que veo es eso, la gente dice, no es fácil seguir el tratamiento porque tengo que estar sola, más el viaje, o sea que consideremos aquí las personas que tienen que transportarse a una distancia considerable para mantener su tratamiento y encima de eso hacerlo solo. O ingresaste al hospital y no sabes si vas a quedar admitido y por cuánto tiempo y que te quedes solo. Y en ocasiones prefieren asumir el riesgo de, bueno, que se siga deteriorando su salud con tal de no tener esa experiencia de una hospitalización. Eso es uno de los aspectos más preocupantes y más crueles que estamos viendo en esta realidad y eso es mundial, o sea, eso no es un problema de aquí de Puerto Rico. Eso es la realidad aquí en Europa, en Estados Unidos. No se están aceptando personas que estén acompañando los hospitales por razones de seguridad, obviamente. No sé si esto va a cambiar según vaya, como te digo, progresando esto, pero eso definitivamente es uno de los mayores miedos y retos que están enfrentando los pacientes ahora mismo. Pero también hay que trabajar un poco con las percepciones, ¿verdad? Yo confiaría en que eventualmente las circunstancias se modifiquen. Van a mejorar, claro. Van a mejorar. Deben mejorar. Pero no necesariamente hay que estar solo todo el tiempo. Obviamente hoy día la persona que esté bajo cuidado intensivo, bueno, pues no puede estar acompañada. O sea, pero en muchas otras instancias ya incluso hasta salas de emergencia que permiten al menos un acompañador. Exacto. O sea, sí es presente. No es que esté prohibido. Sí, bueno, Grenda, yo creo que, bueno, si quieres contestar eso tú, Ángela, para yo hablar un poco de la parte de prevención que me gustaría tocarla. Sí, yo lo voy a contestar desde la experiencia, ¿verdad? Porque dentro de todo esto, pues, tuve un familiar que, pues, experimentó tener que someterse a una cirugía por cáncer, ¿verdad? Y fue bien duro. Un familiar tan allegado que tuviéramos que, obviamente, llegar, lo admiten y prácticamente irnos y dejarlo allí hasta que nos llamen, porque son las reglas estipuladas por el hospital, ¿verdad? Ajá. Sí, pero dentro de todo, yo creo que la carrera es igual tanto para el paciente como para la persona o el familiar que se queda en casa. Es igual para los dos, igual de fuerte y desafiante este reto. Pero la realidad es que las necesidades de salud tienen prioridades y el paciente y el cuidador, los dos, tienen que tener esa conciencia de que es tu salud lo que está en medio y una complicación puede ser equivalente a una muerte. Claro. Puede ser equivalente a unas complicaciones mayores. Y yo creo que el miedo al contagio a COVID no puede estar por encima de lo que tú necesitas y tu cuerpo te lo está dejando saber. Claro. Sí, quería traer que aquí lo importante es que este paciente, en general, de cualquier condición crónica de las que hemos hablado hoy, tenga ciertos cuidados básicos. Por ejemplo, si usted no se siente bien o aunque se sienta bien, usted debe asumir que toda persona que está a su alrededor está contagiada con COVID-19. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Usamos nuestra mascarilla todo el tiempo, desde que salimos de nuestra casa. Hacemos nuestra cita antes de llegar a cualquier lugar, ya sea al médico, ya sea al laboratorio, ya sea a la farmacia. Haga sus arreglos y empiende. Vamos a tener que aprender un poquito, ¿verdad? Calendarizarnos, ponernos un poco más de itinerarios, tal vez como cuando estábamos trabajando, ¿verdad? Y ponernos todas esas citas. Llevar desinfectante para tus manos, si es posible tener guantes para ciertos momentos en particular, porque se ha identificado que el guante tú no lo puedes estar teniendo en todo momento. Evitar estar en lugares donde haya muchas cantidades de personas, preferiblemente lo mínimo con el distanciamiento social. O sea, si nosotros incorporamos estas prácticas en nuestra vida diaria, que son prácticas de pura prevención, pues nosotros vamos a mantenernos más protegidos. Y eso solamente lo podemos hacer cada individuo, cada paciente, cada persona en el carácter individual. Ya cuando dependemos de la otra parte, que es la otra parte que tiene que tener también sus medidas de protección, sus medidas de control. Si usted llega a un lugar donde hay más de 5, 6, 7 pacientes, y usted no está viendo que hayan las medidas de distanciamiento social, ni entre y váyase. Usted tiene que tomar sus propias decisiones. Y usted tiene como paciente que saber lo que le conviene y lo que no le conviene. Y si usted aprende este 1, 2, 3 y 4, y lo practica diariamente, usted va a mantenerse protegido. Mantenga adherencia a sus medicamentos. Si usted se tiene que hacer su prueba todos los días de glucosa, hágase su prueba todos los días. Si usted se tiene que tomar un medicamento, tómenoselo todos los días. O sea, que hay unas cosas que no podemos postergar ni posponer. Para nosotros, mantenernos saludables. Muy bien. Antes de concluir, estaba repasando aquí que uno de los propósitos de esta alianza, los pacientes primeros, es como educar o subsanar dudas sobre telesalud o telemedicina, que es un método que vamos a estar utilizando más en adelante. Que, francamente, yo pienso que nos íbamos a encaminar ahí poco a poco. Quizás la situación de la pandemia lo ha acelerado, pero ya nos íbamos a mover a eso. Y hay personas que piensan que porque no saben, no tienen destrezas tecnológicas, pues, ay, no, pues no puedo consultar a mi médico porque no sé manejarlo de esa manera. Es importante entender que hay diferentes conceptos dentro de este panorama de la telesalud. Está lo que es la teleconsulta, la telemedicina y telesalud. Ajá. En todo eso, no todo el mundo domina los conceptos ni a qué se refiere, ¿verdad? Una de las cosas que estábamos compartiendo nosotros como alianza es que todo se está alineando para crear esa infraestructura de telesalud, tenerla disponible para todos. Pero, ¿quién se está encargando entonces de educar al paciente para que pueda realmente tener acceso a todos los beneficios que representa la telesalud, la telemedicina? ¿Verdad? Hasta este momento se había dado gran parte de todo este servicio, lo que llamamos como teleconsulta. Pero esto puede ser... Telefónica. Telefónica, exacto. La telemedicina ya es algo más complejo. Requiere unos equipos, requiere un dominio ciertamente de la tecnología como tal. Así que, pero ciertamente en este momento era necesario. Así que ver que todo se ha alineado de forma tan rápida que esto históricamente no ocurre, ¿verdad? Pues es beneficioso, pero del otro lado hay que preparar al paciente para que pueda sacarle provecho. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el sector renal, prácticamente una coalición de manejo de emergencias y estábamos discutiendo cuántos pacientes se están beneficiando en diálisis de lo que es la telemedicina. Nos dicen, el porciento es bien bajo, bien bajo no llega ni a dos ni tres porcientos. Porque como ellos están yendo a su servicio de diálisis, tal vez no ven la necesidad. Pero no es así para el que está en estadio temprano, que no va a diálisis. Exacto, exacto. O sea que el uso es diverso y a la misma vez tenemos que preparar a nuestros pacientes para que saquen beneficio de eso que está disponible. Francamente, en este momento se están llevando a cabo varias encuestas de ese tema para nosotros tener una mejor idea en todas las distintas poblaciones de pacientes que atendemos, cuántos lo están usando, cuáles han sido los retos, etcétera, etcétera, para tener entonces una idea más clara de cómo vamos a educar y a ayudar a que estos pacientes puedan aprender a utilizarla. Y un punto importante es, ¿cómo garantizamos que el servicio y ese acceso que tenemos a la telemedicina nos garantiza adherencia a tratamiento? Sí. Yo pienso que es cuestión de ir gradualmente haciendo un cambio de mentalidad y sobre todo enfocarnos en el beneficio, ya que ustedes están, su campaña es los pacientes primeros, enfocarnos en el beneficio para el paciente y la conveniencia para el paciente, más que para ese proveedor de salud o ese médico. Aquí brevemente inserto una experiencia la semana pasada por primera vez. yo tuve una consulta o mi cita con mi doctora fue por FaceTime, yo estaba trabajando, me transportaba en el carro de Aguadilla hacia San Juan, había otra persona en el vehículo y yo le dije, voy a tener mi consulta con mi doctora, trata de no escuchar nada, pero el caso es que para mí fue tan conveniente, yo dije, no tuve que coger el día libre, no tuve que estar 3, 4, 5 horas en la sala de espera para tener telefónicamente y viéndola la misma conversación. Holgamos, me llaman de su oficina, se tramita, se le da, ahí tuve seguimiento a recetas, la próxima cita, pagué y lo próximo es a través de una plataforma digital, sí, me conecto a la computadora y tengo las instrucciones de mi doctora e información que yo quede en suplirle y yo la coloco, la subo ahí y nadie más la debe ver. De manera que hay muchos aspectos que son muy convenientes para el paciente. Estamos totalmente de acuerdo contigo, Brenda, pero hay una población, ¿verdad? Que esto no se puede quedar en una ley muerta. Por ejemplo, nosotras somos las cuatro mujeres productivas, mujeres que trabajamos, mujeres que tenemos acceso a la tecnología, pero tenemos más, yo me debería decir que tenemos más de un 60% de la población allá afuera que no tiene acceso a la tecnología y si la tienen, tal vez no la saben utilizar y por eso es que es tan importante la campaña de que empecemos a educar a los pacientes de cómo maximizar ese recurso. Y por el otro lado, una visita de seguimiento, yo la puedo hacer por telemedicina, pero un diagnóstico no lo puedo hacer por telemedicina. Así que hay un diagnóstico cuando estamos, y eso es lo que nos preocupa, o sea, nos preocupa que el paciente se mantenga en tratamiento, pero nos preocupa la detección temprana de un cáncer de mama, de un paciente que esté descompensado en su diabetes y que pueda desarrollar alguna condición renal. Entonces, eso no se puede hacer por telemedicina, eso se tiene que hacer en una visita. No, definitivamente, perdóname Ángela, es que aquí una persona dice, sí, me gustaría que explicara un poco cómo se puede palpar una masa o ver algo raro en la piel, sí, a través de este método. No, no, obviamente no. Por eso es que se hablan de conceptos diferentes, telemedicina, telesalud, teleconsulta, son cosas diferentes todo y llegan a niveles más profundos en cada uno de ellos. Los pacientes van a tener que seguir visitando a sus médicos, obviamente, para las visitas iniciales y en casos de complicaciones. Esto es solamente, como tú dices, un seguimiento que tú tuviste, con unas recetas que tú necesitabas, un refil, unos laboratorios de rutina. Fantástico. Sí, y algo que quería traer con este tema es que, pues, muchos de nuestros pacientes, casi 40% de nuestros pacientes con enfermedades crónicas, son mayores de 55 años. Muchos de ellos, el 40% tiene un cuarto año. Y a veces, en esa población, lo más difícil de romper es las creencias y las costumbres. Y a veces, no hay manera de que yo, por ejemplo, le podía decir a uno de mis tíos, tío, usted debe bajar un poquito la cantidad de visitas al médico, porque todas las semanas está yendo al médico, al médico, al médico, y yo creo que ese era como el jangueo de él para ir a las oficinas de un médico. Pero, ¿quién le quita eso a una persona? ¿Cómo le quitamos esas creencias y esas costumbres y esas necesidades que tiene, verdad? Así que, telemedicina, telesalud tienen unos beneficios, pero tenemos que trabajar con el paciente para romper esas costumbres, esas creencias, mostrarle el beneficio y garantizarle que tiene acceso a las herramientas para poder tener el servicio a través de telemedicina. Muy bien. Bueno, pues para recapitular, esta alianza, la felicito por hacer la alianza, los pacientes primero. Quisiera que nos dijeran de qué manera podemos interactuar con ustedes. Hay personas que pueden estar procurándolas para orientación, para servicios, pero también quien esté en posición de contribuir, de aportar económicamente a que se mantengan ayudando a otros pacientes, ¿verdad? Mira, los pacientes que tengan problemas pueden compartir con nosotros, pueden llamar al 787-789-4008 en horas laborables o pueden escribir al siguiente correo electrónico, todos por los pacientes, a gmail.com. Eso es, pues obviamente, para información en general. Si ya tuviesen dudas o problemas con los distintos grupos que estamos en la alianza, pues pueden comunicarse con nosotros individualmente, ya sea la Sociedad Americana Contra el Cáncer al Centro de Servicio de Llamadas o al Consejo Renal, está la Asociación de Diabetes, ARP, o sea que cada cual, pues obviamente también estamos disponibles para atender sus preocupaciones. En el caso del Consejo Renal, hemos dejado el 787-2237-1000 como teléfono para atención de esta emergencia y estamos abriendo los martes la farmacia para despachos de suplementos de nutrición y los medicamentos inmunosupresores para trasplantados. Muy bien, excelente. Y sé que entonces Lilian, que es presidenta de Voces, que es la Coalición de Vacunación de Puerto Rico, que también está presente en plataformas digitales. Gracias a las tres por su tiempo, por el compromiso, sobre todo por esta orientación valiosa, y más que todo porque en estas circunstancias en las que, pues nos hemos tenido que aislar un poquito, pero mantenemos la conexión. Estas son circunstancias bien diferentes a las del huracán María. En aquel momento apenas nos podíamos hablar por teléfono. Ahora más que eso. Nos podemos conectar de esta manera que nos podemos ver. Por eso yo digo, esto no es distanciamiento social. Yo he visto gente que no había visto en años. Eso se hace hasta más íntimo, porque en la realidad estamos compartiendo nuestros espacios sagrados, que son los hogares, ¿verdad? Para podernos conectar. Greta, déjame darte el número rapidito del Centro de Servicios de Llamada, por si acaso algún paciente quiere comunicarse. Es el 1-888-227-3201. Excelente. Pues tenemos que aprovechar todos estos servicios, y de nuevo que, aunque tenemos que mantener distancia, pero podemos estar conectados de esta manera, y nadie debe estar pasando necesidad. Nadie debe estar pasando necesidad, ni de alimentos, ni de salud. Lilian escribió que se le fue el internet, que la perdonen. ¿Cómo es? Lilian escribió que se le fue el internet, que la perdonen. Ah, eso pasa, porque esta es una hora de mucho tráfico, de mucho uso. Es importante que los pacientes y los cuidadores también, nosotros no limitamos los servicios del paciente, nada más nosotros atendemos también los cuidadores, que cualquier duda, cualquier pregunta, llamen, que se comuniquen. Lo más importante en este momento es la comunicación, que pregunten de qué manera los podemos ayudar. Así es, muy bien. No hay excusas. De nuevo, gracias a ustedes por su disponibilidad, por el servicio. Gracias, gracias a ustedes. Por la alianza. Y gracias a las amigas y amigos que conectaron a través de este live, y también expusieron sus inquietudes y sus preguntas. Todo eso nutre la conversación, y si les pareció que esta conversación fue útil, compártanla. Muy bien, que aquí en la revista de Medicina y Salud Pública estamos precisamente para servirles y compartir información que nos ayude a tener una mejor calidad de vida. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Que estén en salud. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches.